Le habíamos dicho al momento de irnos a la pausa que ya estaba con nosotros Robert Frías, con quien vamos a conversar acerca de sus aspiraciones para dirigir la Asociación Dominicana de Profesores Sesional de la provincia Duarte. Así es, Robert. San Francisco. Ah, San Francisco. San Francisco. Ok. Muy bien, Robert. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Y nada, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas hacer? Punto. Bueno, primero saludar la sintonía de todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintonizan este tan escuchado espacio. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Juan Ner Antil, Antil, ¿verdad? Que se llama Tanger Young. Y amado, nuestro gran hermano. Buenos días a todos. Sí, gracias, Robert. Bueno, ¿qué hacer? Lo primero es que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, no este, sino los gobiernos que han transcurrido por la administración pública tienen una deuda en materia educativa con la sociedad. Y todo está escrito. El derecho a la educación laica, gratuita y de calidad es un derecho constitucional que los gobiernos le han negado a la sociedad dominicana. Y debemos luchar por eso. Debemos luchar para que ese 4% que ha sido mal utilizado por todos los gobiernos se ha invertido de manera justa para garantizar la calidad de la educación dominicana. ¿Qué hacer? Garantizar que lo que establece la ley en su artículo 190 sobre jubilados y pensionados se cumpla. Que cada 3 años se revise el salario de los jubilados y pensionados. Y el mismo se ha impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica. Que es un derecho que se le ha violentado a esos servidores públicos que dieron toda su vida útil y su fuerza de la juventud le pusieron a la disposición de la sociedad dominicana. Y hoy han sido maltratados y golpeados por el sistema de seguridad social que tiene la República Dominicana y por el salario también. Porque desde el año 2013 no se le aumenta un centavo a los jubilados y pensionados. Entonces, con una inflación de más del 50% desde 2013 hasta el 2021. Entonces, esto ha mejorado la calidad de vida de los jubilados y pensionados. Que los aumentos que se le adeudan a los maestros y maestras de la República Dominicana se les resuelvan. ¿Por qué? Porque la ley establece también que cada año debe revisarse el salario de los profesores activos y el mismo ser impactado de igual manera en términos económicos con relación a la inflación o al costo de la canasta básica. Y desde el año 2017 no se genera ese aumento. Pero que las aplicaciones de los años en servicio, incentivos por año en servicio, que es un asunto de ley, que lo que han hecho es complicarle la vida a los profesores que hay que ir al Ministerio de Educación a buscar una certificación laboral, que luego esa certificación laboral hay que llevarla a Controlería para que en cuatro o cinco meses Controlería le dé una certificación de año en servicio y después ustedes retornar al Ministerio de Educación para que ellos, cuando le dé su voluntad en términos populares, entonces le apliquen ese incentivo que es un asunto de ley. Y de hecho, algo que se pactó independientemente que esté en la ley, se acordó con el ministro pasado, Antonio Peña Mirabal, y la presidenta actual de la ADP, que Inacio Maraguante, que este sería automatizado. Y se ratificó esa parte con el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, que el mismo debe ser automatizado. ¿Y qué ha ocurrido? Que no, es una promesa entonces. ¿Qué ocurre? Que la corriente oficialista ahora utiliza este instrumento como elemento de campaña. ¿Por algún acuerdo, compañeros y compañeras que ustedes han firmado? Vamos a luchar. No es ofrecerlo en campaña. Vamos a luchar para que ese acuerdo, pues, se cumpla. En términos de formación, la ADP tiene lo que se llama INFOPE, Instituto de Formación Pedagógica, que maneja el 7% de las finanzas de la ADP. Y tiene un instituto. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué se ha hecho con el INFOPE en estos tres años? ¿Dónde están los diplomados? ¿Dónde está la capacitación a los docentes? Entonces, nosotros desde esta seccional y desde el Comité Ejecutivo Nacional, con la presidencia del compañero Sisto Gavín, nos comprometemos a poner a funcionar el INFOPE, a que en las seccionales se creen la escuela de formación y capacitación para los docentes. Para que lo mismo, conozcan la Ley General de Educación, conozcan el Estatuto del Docente y conozcan las diversas normativas que erigen el sistema educativo público de la República Dominicana. Esos son parte de los compromisos que nosotros asumimos y defender en este proceso cuando dirijamos esta seccional y que el compañero Sisto Gavín dirija la ADP a nivel nacional. Pero en términos sociales también, lograr que la ADP se reencuentre con ella misma, con sus orígenes, con su génesis. Porque la ADP surge como grupo de depresión, lo que es la función del sindicato, y surge durante los 12 años, que pudiéramos utilizar cualquier término. Y ahora es un grupo de depresión. Exacto. Durante la barbarie de los 12 años de Joaquín Balaguer, de Joaquín Balaguer surge el sindicato para contrarrestar las medidas sociales y políticas de esos fatídicos 12 años. ¿Y qué ha ocurrido en las últimas décadas? Que la ADP ha sido utilizada, ha sido permeada por los partidos políticos para que la misma entonces esté a disposición de ellos. Y así ha sido utilizada. Y por eso tenemos entonces anclado a lo interno del ADP el burocratismo, el oportunismo, el amarillismo y el anarcosindicalismo. Robert, a propósito de que hablas de que la ADP es un grupo de depresión, ¿verdad? La posición con relación a la figura de Xiomara Guante. Vemos que hay una especie de maridaje ahí entre ella, el ministro. No vemos a la ADP exigiendo una evaluación de lo que fue el año escolar pasado. No vemos ningún tipo de evaluación que se haya hecho de lo que fue el año escolar. No sabemos realmente dónde fueron todos los recursos, unos 3 mil millones y pico de pesos que eran para restaurar algunas escuelas y eso. No sabemos si se invirtieron, si no se invirtieron. La función de la ADP tanto aquí como a nivel nacional. ¿Entiendes tú que hay que votar por gente que no sea de la corriente oficialista? Bueno, debo precisar, la historia no se repite porque pueden darse acontecimientos, pero son otros los actores. Y es lo que ha ocurrido en la ADP. No se está repitiendo lo mismo porque hay otros actores. Sí se está tomando la misma posición del pasado. O sea, se está reviviendo el pasado. Lo que ayer hizo Eduardo Hidalgo, hoy lo está haciendo la misma práctica que Xiomara Guante. Fíjate, sobre el desastre del concurso de oposición. Simplemente la presidenta nacional de la ADP se refirió al tema como un desorden, pero no pasó del discurso a los hechos, a las acciones. Y entonces esto, debemos darle una lectura. No quisiera hacer un análisis o plantear aquí mi tesis sobre esa parte, pero sí es bueno que la sociedad pues le preste un poquito de atención a eso. Lo otro es sobre la escuela pública. En este año escolar, donde a más de un año, a distancia, donde los estudiantes no estuvieron presentes en los centros educativos, solo los maestros y el personal de apoyo administrativo, los centros educativos no fueron intervenidos. Entonces no hay una denuncia, no hay acciones desde el Comité Ejecutivo Nacional en ese sentido. Pero resulta que el Ministerio de Educación llama docencia presencial. Y para hoy es que supuestamente los suplidores van a llevar el almuerzo. Y la Presidenta Nacional del ADP no se ha referido al tema. A tal punto que hay una consigna en el ADP que siempre decimos no se puede votar por el patrón o no se debe votar por el patrón porque el sindicato no puede estar en manos de quienes gobiernan el país. Porque entonces los intereses políticos partidarios van a primar por encima de los intereses de la colectividad y de la clase magisterial. Robert, hay algunos aspectos que has mencionado que definitivamente serían iniciativas a nivel nacional en caso de que Sisto pueda asumir la ADP como presidente. A nivel local, para San Francisco de Macorís y tú como representante de esta dirección, ¿nos podrías de manera puntual decir algunos aspectos por los cuales los maestros deberían de votar por ustedes o por ti en este caso representando al grupo que representan? Al espacio magisterial Narciso González. Narciso González. Bueno, votar por nosotros es votar por el decoro, por la honestidad, por la responsabilidad. La historia está ahí. Nosotros no somos la construcción de un antojo de una persona en particular, no somos la construcción de un proyecto político o partidario. No somos la construcción de un momento o de una coyuntura. Nosotros somos la construcción de un pueblo heroico como lo es San Francisco de Macorís. Y la historia está ahí. Nos hemos formado desde los grupos estudiantiles, en el Liceo Manuel María Castillo, luego en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién de San Francisco, y ahora también en la parte social. Milité en el MPD y el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Fui dirigente municipal y dirigente nacional. Y ahora en el sindicato, en la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Nosotros somos esa construcción de pueblo, esa construcción que ha asumido la responsabilidad de que todos los dominicanos merecemos mejor suerte y que merecemos mejores condiciones de vida. Y en eso estamos. Por esto, los profesores y profesoras deben apoyar el espacio magistral de Narciso González, no solo en San Francisco de Macorís, sino en cada una de las sesionales, porque de eso se trata el espacio magistral de Narciso González. Nosotros hemos trabajado de manera firme y coherente por el beneficio de la colectividad. Robert, veo un ajedrez interesante aquí. Me parece interesante porque aquí hay dos fuerzas, básicamente, que están enfrentadas. La entrevista que le hicimos hace un momento a Tony García, él, de alguna manera, está en la representación de una corriente que está cercana al gobierno. Eso, y sobre todo... La corriente del gobierno. Bueno, cercana al gobierno, sobre todo que tiene un nombre muy emblemático, una fundamentación ideológica muy... Francisco Peña. Exacto, José Francisco Peña Gómez, un emblema de esa parte política del país que hoy gobierna, la República. Y tú eres la piedra en el zapato, porque tú eres un comunista consumado, un protestante decidido. Pero, claro, ese currículo que tú acabas de... Oye, que lo hemos visto en la práctica. Claro que sí. Claro que sí. Tú eres un hombre contestatario, tú eres un hombre que no te va a quedar tranquilo ni callado, y muy probable no se podrán hacer muchas concesiones o quizás ninguna contigo. ¿Cómo así? O sea, no se podrán hacer concesiones, o sea, no se podrá llegar a ciertos armisticios en medio de una crisis o quizás ninguna. Que vaya en contra de los... Exacto. De bienestar. Todo aquello que riña en contra de la sociedad y los gases poseídos, siempre nosotros. Nada de lo que venga del gobierno es totalmente puro. Déjate de página. Que tú lo sabes. El equilibrio. Ahora, la pregunta a mí es la siguiente. Tú no temes que la fuerza, el poder económico del gobierno en sí se vuelque en tu contra para lograr que aquella corriente sea la que gane. Porque déjame decirte una cosa. Se me olvidó decirte esto antes de que tú respondas. Han elegido a un muchacho esencialmente bueno, que es una figura fresca, que le da a ese corriente otra idea de lo que pudiera haber en el trasfondo. Bueno, temor no. El miedo no lo conocemos. Y no es la primera vez, porque debo precisar y recordar o rememorar en el año 2009, cuando cerramos la UAS, no sé si ustedes recuerdan esa escena que le pusimos un candado a la UAS. Yo era procurador. Nosotros fuimos que cerramos la UAS y no nos dio temor cuando nos llamó Luz Elena Plata esa noche para cosas a Milka Romero, que era senador, y todos los funcionarios. Félix Rodríguez, que era alcalde. Y la respuesta fue, nosotros nos reunimos donde estén los estudiantes. Ustedes se quieren reunir conmigo, vamos a vernos en el salón de actos a las 10 de la mañana de la UAS. Y así lo hicimos. Y hoy el oportunismo ha prometido beca, ha prometido vivienda, o sea, ha prometido cosas que son programas de Estado, proyectos de Estado, y lo han querido utilizar en un proyecto sindical, pero no tenemos a eso, porque es la misma política que se ha utilizado tradicionalmente en la República Dominicana. Lo usó el PLD, ahora lo usa el PRM, y miedo no tenemos, no lo conocemos. A eso no tenemos miedo, porque el Magisterio Franco Macorizano siempre ha votado, ha emitido un voto de conciencia, un voto clasista, y la historia está ahí, y por eso San Francisco de Macoriz, en términos sindical, es un referente histórico. Y nosotros confiamos en esos profesores y profesoras que este miércoles 13 irán temprano a depositar su voto por el decoro, por la honestidad y por la responsabilidad. Robert, una última pregunta de mi parte, ya que Amado le echó la sal a la sopa. He escuchado, mis fuentes me han dicho que desde otras corrientes le están ofreciendo hasta vivienda a los maestros. Sí, que vivienda, hay cuestiones. Algo interesante, algo interesante, Jerián, con eso, el presidente estuvo aquí hace una semana aproximadamente, y resulta que hace pocos días aparecen algunos dirigentes del PRM dando el primer picazo para esa vivienda. Si es un proyecto nacional, ¿por qué no lo hizo el presidente cuando estuvo presente aquí? ¿Por qué aparecen algunos funcionarios y dejo una pregunta al auditorio en los terrenos de quién se da ese primer picazo? Investiguemos esa parte para que tengamos respuestas certeras. Robert, muchísimas gracias, éxito, y a los maestros. El miércoles 13, ¿desde qué hora? ¿Desde las 8 de la mañana? 8, desde las 8 de la mañana, miércoles 13, los del Distrito 0705 en el Liceo Resilio Apepín y los del Distrito 0706 en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. A votar temprano por el espacio magisterial Narciso González, por el voto del decoro, de la honestidad, de la responsabilidad. ¿Qué número es? De los de siempre. Cuatro, en la casilla número cuatro. Por los de siempre. No lo que hagan, parece en un momento coyuntural para beneficiar a alguien de manera particular. por lo que siempre hemos estado en las calles defendiendo los intereses de la colectividad, no así los intereses políticos partidarios. Bien, gracias Robert. Mira, déjame decirte algo. No es malo tener miedo, porque no tener miedo lo que hace es que te relaja y si te relaja evita la vigilia. La vigilia es necesaria que sea constante. Gracias hermano, gracias. Un placer tenerte aquí señores. Robert Frías, un dirigente de la categoría que ya ustedes conocen y entonces pues viene acá como candidato a la presidencia, ¿verdad? Presidencia. Presidencia. De la Asociación Dominicana de Profesores en la Seccional de San Francisco de Marconi. Te auguramos éxito, muchos éxitos.